1 Cacha esta super bueno Hello How are you motherfuckers? Lo unico que se decir en ingles Como estan? Estamos en Nueva York Antes primero Se ve con esta luz o no? Tengo que presumir Nuestra merch De Estados Unidos Ah la verdad Mira Esta muy bonita Es una mola certe Y acá Tenemos la colerita La playera Esta es mi favorita La favorita de Dani es la otra A ver donde esta la otra Esta es la favorita de Dani Que dice que es como mas metalera Metalera? Ya, bueno los que vengan a los shows en Estados Unidos Pueden entrar al link que puse ahí Y que va a pasar con eso? Foto? Tengo una foto contigo Ya Playera Se llevan un CD Un CD Si 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 El meet and greet Van a tener la chance de conocer a Mon Yo la acabo de conocer y estoy muy emocionada Se llevan una playera Un CD Si Y tengo que checar ahorita Les pongo en los comentarios Si se van a llevar la botella de agua Pero van a tener la oportunidad de conocer a Mon Los esperamos New York Gracias Acá vamos a tocar Y es super bonito Aquí Aquí por el lugar Por ahi anda el hermano perdido de Vinny Y ya vamos a hacer soundcheck Y ya Mañana donde es el show? Detroit Detroit ¿Pero en donde? Un lugar que se llamahe Un lugar que se llama el club Alright mañana y hoy aquí en Nueva York en el Irving Plaza. Y pueden checar todas las fechas de la gira en la página o ahí mismo en el Facebook que están todos los eventos de... y ahí va Benito. Está muy serio. Ya, y les voy a contar. Salgamos, ¿no? ¿Vamos a comer? ¿Para que la gente pase un rato por Nueva York? Vamos. Vamos a comer. A ver, llévalos yo. ¿Qué? 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 Tiene que hacer el rato. Muy bueno. ¡Holi! Este, ¿qué le está diciendo? Ah, ¿qué? Ya se me olvidó. Estoy muy cansada, creo. Ya no puedo pensar. Ah, ya sé. Les iba a contar que andamos en una... en una casa rodante y es súper entretenido y me siento como Selena. ¿Vieron la película de Selena? Andaba allá en su casa rodante, viajando. Bueno, yo me siento como Selena. En mi casa rodante. Oh, se nos va a ir aquí el internet, ¿no? ¿O no? Sí, tal vez sí. Saludos, chiquillos. Saludos, Guillermo. ¿Qué tal en Catrina, en Puebla? Estuvo increíble. Se pasaron con los fortes iniciales y toda la explosión cuando canté. ¿Salimos por aquí o por allá? Por aquí. Gracias. Yo aquí me ando comunicando con puras señas porque no sé hablar inglés. ¿Alguien me puede enseñar a hablar inglés? Por favor, que no sé hablar inglés. Ya, vamos a pasear un rato por Nueva York. ¿Qué? ¿Qué? Grabame. ¿Aquí no? Ya no hace tanto frío, ¿verdad? Da la vuelta y vas a sentir él. Bueno, estamos en Nueva York. Estoy viendo si me encuentro el Spiderman o algo así. Tal vez si me aviento de un edificio, puedo conseguir que me venga a salvar. Lo vemos. A ver. Bueno, entonces, hoy Nueva York y Rick Plaza. Mañana Detroit, el club. Luego, Chicago. Chicago. ¿Dónde era Chicago? Portas. Portas. Ay, hay olor a caca. Huele a mierda aquí. Bueno, luego Chicago. Luego, luego Chicago. Voy a Chicago, Omaha. Dallas. A Dallas. Después de Dallas. Houston. Houston. Después de Houston. Austin. 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 Tienes que invitar a mi amiga de Austin al show. A Sherry. ¿La cabra? Sí. Tengo una amiga en Austin que me quedó una vez en su casa. Y tiene de mascota una cabra. Y yo se quedó a pasear a la cabra. Y yo decía, ojalá que no se me aloque la cabra. Porque eso no me llora. Tiene mucha fuerza. Pero no, no está loco. Uy, no tiene frío esa niña. Abríguese, mija. Se va a resfriar. El que no es ese ya lo vende. Uy, todavía no voy a vender, ve. Así no voy a vender. Aquí es la comida. Ya, se quiere comer. Voy a dejar. Entonces...